Hola, ¿qué tal? Acá me encuentro en el Fashion Show ya en la alfombra roja y ahorita me encuentro con las chicas, las señoritas De la al... Yo lo corto, sí Fashion Show edición 2022 ¿Cuál es tu nombre? Hola, ori... Patrícia, ¿no? ¿Alguna foto? Ya va a ser un entrevist Cuéntenos cuáles son sus expectativas para este Fashion Show Ojalá y me lleve el diablo Ya va Oye, vale, yo quiero una foto ahí así Hola, ¿qué tal? Por acá me encuentro con otra de las modelas de la Academia Fotopose Venezuela en el desfile del Fashion Show edición 2022 ¿Cuál es tu nombre? Toriana García Me ha salido de un poco aprendizaje Yo anteriormente estaba como que en ese proceso de... 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 de modelaje Pero no lo había tenido porque... de... de... de esa disciplina Cuando entré en la Academia Fotopose, este... de... de la Academia Fotopose, este... de la Academia Fotopose Y yo... ok, yo avancé desde hace un momento Que era como una novata No sé... que no soy excelente modelo todavía Pero sí sé que evolucionaria Y que me siento muy orgullosa de toda la evolución que tenía desde enero desde comienzas estaba en todo año Claro, claro A ver, ¿y cuándo las expectativas? ¿Ya habías modelado anteriormente? Sí, en mi ciudad, aquí se me accedió a mi ciudad Ah, ok, chévere ¿Qué expectativas tienes para esta noche acá en el fotopose Venezuela? Bueno, eh... darlo... es lo mejor de mí Eh... darme a conocer aquí en la ciudad de Caracas Porque es mi primera vez que estuve aquí en esta ciudad Y... entonces... sacar lo mejor de mí y darme todo Claro Este... ¿Qué nervios y inquietudes que te hicieron hoy? ¿Qué es lo que más te aterra al día de hoy? Eh... más que todo en la pasarela En la carne o algo así Pero ya... después que bueno, pasa eso De estar a primer perfil En la primera vez que no me pongo nada de diseñador Ya, después de la primera vez que pasa Claro, hoy vas a estar modelando para tres diseñadores, ¿está correcto? Chévere Ah, y si le tuvieras que dar un premio a tu mejor profesor ¿A quién se lo darías? ¿Y por qué? Al profesor Carlos Carlos, que es el profesor laboratorio Ah, ok, chévere ¿Y por qué te lo darías a él? Porque siento que, eh... pero antes Me daba mucho pena hablar, me daba mucho Y siento que con él ya tenía mucha evolución A la hora de... de darme a... a... a dirigirme a darme tu voz Claro, claro Está bien, bueno, yo te quiero ver ya desfilando Quiero ver cómo... cómo fluye eso De verdad, tengo bastante fe en ti Y que, o sea, en este segundo nivel Sea bastante aprendizaje para ti Y sea bastante sacrificio Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Hola y a Pedro Aquí en adelante könnte pueda ser una vez Hola, qué tal? Aqui me encuentro con otra de las modelos de la Academia de Phot của conna is in Venezuela Su nombre es Jennifer Marini Cuéntanos que cuáles son tus expectativas para esta noche Bueno, todo ha sido demasiado genial De verdad me siento muy contenta, muy felizada por llegar aquí Y de verdad, bueno, ahorita estoy con uno de... Tengo un acuerdo puesto con muchos enseñadores Y bueno, estoy con un saludo excelente Claro, cuéntanos a qué nivel estás siendo promovida el día de hoy Al segundo nivel Y cuáles son tus expectativas para este segundo nivel Bueno, aprender muchísimo, echarle las dos de pierna, a todo O sea, que todo me salga excelente Y seguir aprendiendo de todos los conocimientos Claro, cuéntanos Bueno, para los que no saben, Jennifer tiene hijos ¿Qué te dijeron tus hijos al saber que su mamá iba a estar aquí? ¿Ellos te vienen a ver? No, pero ellos estaban aquí, quería pedir re hechos Mi hija se lo pasa tomándose fotos Es una cosa impresionante Me quiere invitar en todo y eso es agradable Claro, seguir los ejemplos de su mamá Que miren, el día de hoy nos está desfilando ¿Con qué diseñadores estás modelando el día de hoy? Porito, es de joyos Y el otro también es de ruta Ah, ok, vale, buenísimo A ver, ¿con qué diseñadores, con qué marca te gustaría trabajar en este segundo nivel de modelaje? Oye, hay demasiados, de verdad, ahorita Hay muchos, o sea, no los tengo en la mente así, porque son muchísimos, de verdad ¿Cuál es tu meta personal para este nuevo nivel de modelaje? ¿Cuál es tu nueva exigencia o eso que quieras mejorar para este nuevo nivel? Bueno, mis metas de verdad son Desfilarle a un diseñador muy grande, de verdad que sí Y aprender muchísimo de todo, de verdad, de todo lo que es llegar a ser una modelo reconocido, una modelo a nivel mundial Y desfilarle a un diseñador muy grande Atención, mejor de los éxitos Espero que esta noche deslumbres con todas esas joyas, esos atuentes que tengas puestas Y de verdad te deseo las mejores, buenas vibras Y bueno, que tus hijos se sientan bastante orgullosos de ti, que sé que lo van a estar En el evento Fashion Show edición 2022 ¿Cuál es tu nombre? Hola, Oriana Cuéntanos, Oriana, ¿cuántos años tienes? Tengo 24 años Ah, ok, chévere, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia de esta travesía en este primer nivel Ha sido increíble, la verdad Me atreví con este mundo de la moda y de modelaje el año pasado Decidí inscribirme en lo que es PuntoPose Y a partir de entonces, pues nada, he cumplido mi sueño Y ha sido muy gratificante el estar hoy aquí ¿Qué ha sido para ti lo más difícil de este primer nivel? Lo más difícil Ser constante Que a la vez creo que es una clave, ¿no? Seguir todos los amigos que haces Instituir con las tareas Yo creo que un poco eso, ¿no? Y también manejarlo con lo que es la vida cotidiana Claro, llevarlo a cabo Diría que lo que es pasarela Me gusta mucho Se me ha dado fácil Y bueno, nada, espero demostrar el día de hoy En la pasarela Estoy súper feliz, como dije Este fue un sueño Y estoy contenta de poder realizarlo Finalmente, ¿qué fue lo que vas a hacer? Claro ¿A qué diseñadora vas a estar desfilando el día de hoy? Voy a estar con cuatro diseñadores Delia Design Son Tasha Voy a estar también con NAB Lingerie Y voy a estar con Rikensi Cinco diseñadores Chévere Entonces hoy también Tú has estado bastante solicitada Porque vas a estar con cuatro diseñadores ¿Qué tal? ¿Y cuáles son tus expectativas para este segundo nivel? Sí, segundo nivel ¿Qué esperas aprender? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Con qué marcas o con qué diseñadores te gustaría trabajar? En general me gustaría seguir Seguir, avanzar Profesionalizarme aún más en esto Porque me gusta Diseñadores Ahorita no tengo ninguna en mente Cualquiera En realidad O sea, estoy dispuesta a probar con Nuevas ofertas Nuevas propuestas Exactamente, dame lo que sea Claro Si le tuvieras que dar un premio Al mejor profesor que tuviste En este nivel ¿A quién se lo darías? ¿Y por qué? Al profesor Carlos Machado Porque me encantaba su clase Yo salía muy feliz de su clase Me encantaban Excelente profesor Y me encantaba En general me gusta mucho el profesor Carlos Machado Se lo odia a él Qué bueno sin dudarlo Ni siquiera Sí No, tuve muy buenos profesores Pero Carlos se ganó Mi corazón Claro, claro Está bien A ver, y cuéntanos ¿Qué es lo que más te pone nerviosa esta noche? ¿Primera vez que realizas un desfile? Sí, es la primera vez Es la primera vez que estoy en Como dije En este mundo modelaje Entonces es la primera vez que tuve sesiones fotográficas Que modelé para marcas Hoy va a ser la primera vez que voy a estar en pasarela ¿Y cómo te sientes? Nerviosa pero feliz Siento que cumplí O sea, estos seis meses de práctica Estos seis meses de estar ahí Dando y dándole Porque por fin está dando sus frutos Claro, claro Y bueno, sin dudarlo Ya más adelante Se te abrirán muchas puertas Muchísimas nuevas oportunidades En este segundo nivel Y bueno, nada Yo también te deseo la mejor vibra Y que disfrutes esa pasarela como nadie Que hoy es su noche Y tienen que brillar Y bueno, nada Te deseo mis mejores deseos para ti En este nuevo nivel Que vas a comenzar Gracias Hola, ¿qué tal? Acá me encuentro con las señoritas De Emprender Moda En la alfombra roja En el Fashion Show Edición 2022 Cuéntenos ¿Cuáles son sus expectativas Para este Fashion Show? Bueno, nosotros venimos como participantes Del área de traje de baño Con la profesora Raquel Tenemos traje de baño básico Y bueno, queremos mostrar Lo que hemos hecho Durante nuestro aprendizaje Durante este año Algunas de nosotros somos Nuevas en el área Otras sí con experiencia en cultura Claro, cuéntenme ¿Y qué es lo más difícil De ser un emprendimiento De traje de baño Como por ejemplo ustedes? Bueno, yo por lo menos Tenía experiencia en cultura Previa Pero las técnicas de traje de baño Son totalmente distintas Por eso es que Recomiendo a las personas Que se quieran inscribir En los cursos Que de verdad Van a aprender muchísimo Porque no tienen nada que ver Con la costura tradicional Ok, ¿y qué tipo de propuestas Nos traen hoy en el desfile? Modelos innovadores Ok Que no sean el común El uniforme Que se consigue siempre Claro Modelos originales Claro, claro Chévere ¿Qué requisitos Deberían tener los modelos Para tener eso? Sentirse cómodas Con el traje de baño O con los que están desfilando Ok, ok Buenísimo A ver Y cuéntenos ¿Qué expectativas tienen Para esta noche? Para el desfile ¿Qué es lo que esperan? Bueno Vamos a empezar el desfile Sin expectativas Creo que las expectativas Rompen un poco Todo lo que Uno Todo lo que va a ser el evento Pero Todo lo que ya hemos logrado Y todo lo que ya llevamos al evento Ha sido totalmente increíble La hemos pasado súper bien Y hemos aprendido muchísimo ¿Y qué nos motivó A formar parte De este desfile Con la Academia Fotopoza de Venezuela? La Academia que estamos representando Que es Emprendelmodo Trabaja directamente con ella La profesora nos motivó Nos guió Nos llenó de fortaleza Porque como le digo Estamos saliendo del curso Y nos dijo que podíamos Pues La motivación siempre Que nos detectó ella Y aquí estamos Claro Bueno Yo les deseo Todo el éxito del mundo Espero que este desfile Senga fabuloso Y que tus trajes de baños Y sus prendas Se pueden apreciar muchísimo Les deseo que crezcan bastante Y bueno Ya veremos por allí En el desfile Como son los trajes de baños De Emprender Moda Muchas gracias Por acá me encuentro Con otras de las chicas De Emprender Moda Ellas nos traen Una propuesta De ropa deportiva Y nos van a contar Un poco sobre Su emprendimiento Como tal Bueno Básicamente O sea Estamos trabajando Como dice ella Ropa deportiva Este Ropa casual Que se puede usar En el día a día Y bueno Estamos aquí Probando Cuéntenme Cómo se sienten De formar parte Del Fashion Show Edición 2022 Bueno Que es mi primera vez En mi caso En el grupo También en el tuyo Es nuestra primera vez Y bueno Estamos probando Queremos disfrutar El momento Queremos ver que sale Y vamos Un poco nerviosas Un poco de emoción Nervios Bueno Eso es normal Imagínense Ustedes están nerviosas Y los modelos Están más nerviosos aún Pues sí Pero bueno Esta va a ser una noche Bastante emotiva Y les quería preguntar Sobre qué expectativas Tienen para esta noche Bueno Siento que mi ropa Trato de que meterle O sea Que salga de lo común Tal vez un mono Le hago un hueco Como de aquí a aquí Y la profesora Me te engañe Que qué es Que son esos huecos Claro pero de repente Tú ves la broma puesta Y se ve súper bien Entonces Como que bueno ¿Qué consejo le darías A todos los emprendedores Que quizás quieren Tomar la iniciativa Pero todavía no han podido Bueno Primero O sea Fácil no es Para empezar por ahí Pero tampoco es imposible Pero tampoco es imposible O sea Todo es Con constancia E intentar hacer las cosas Lo mejor que lo pueda Ok Chévere Bueno yo les deseo Todo el éxito del mundo Espero que sus prendas Se vean fabulosas Hoy en el escenario Bueno y espero que todo Salga de la mejor manera Y mucho crecimiento Para ustedes Como emprendedoras Gracias